¡Vamos! ¡Esas bichas criaturas! ¿Por qué las metieron? ¡No, no, no! ¡Sí exponieron, sapos! Y ahora sí, vámonos. Dirán, ¿qué no es lo mismo? ¡No! ¡Puede ser posible! ¡Me atropellaron! Resident Evil ¡Oh, Jill! ¡Oh, yes, please! ¡Ok! 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 ¡Oh, yes, please! ¡Ok! ¡Ok! ¡Enricos! ¡Yeah! ¡Oh, yes, please! ¡Trainer! ¡Enricos! ¡My umbrella! ¡Hu! ¡No mames! ¡Ámala de mierda! Y bueno, chicos, hemos regresado a donde lo dejamos. Vaya que fue bastante gameplay que tuve que... Fueron casi 30 minutos de grabación que tuve que rejugar porque... Bueno... Vamos a ver... Vamos a acomodarnos bien. Vamos a ver si nos morimos. De cualquier manera ya grabamos hace poco. ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Los controles son horribles! ¡Qué bueno que lo logramos! La vera verdad, chicos. Hace mucho que jugué el Resident, pero no recordaba que tuviera tantas cosas malas. Bueno, sobre todo estas cosas... Estos bichos que son... Es... Vean la cámara. ¿Por qué rayos se hizo? ¿Por qué rayos se va por allí? Mátame, 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 mátame. Sí, mata, mata. Sí, no, no, no. Qué horribles controles. Qué horrible cámara. Tiene muchas cosas malas el Resident 1. Ya ha envejecido muy mal. Bueno, tuve que grabar aquí en la cabañita esta. ¿Por qué no se me ocurrió llevármela de esta para grabar allá abajo? Hubiera sido mejor para no estar haciendo, dando estas vueltas otras, pero... No, también porque por cada cosa mala también tiene cosas buenas. Es bastante... Bastante buen juego, nada más que... Es mejor cuando lo juegas por primera vez. Ya las demás veces ya no... Ya no tiene el mismo efecto de terror. Por ejemplo, las criaturas estas me hacen más fastidiosas que de terror. Porque, por ejemplo, las criaturas del Resident 2, si no me equivoco... Uf, y luego las cinemáticas también algunas que son muy tardedillas. Bueno, decía que las cinemáticas... Bueno, las cinemáticas, los enemigos del 2, que si no me equivoco, son los leakers. Salen en el 2. Esos sí dan miedo. Pero estos de aquí no tiene sentido con la jugabilidad que... Que manejan los controles. En fin. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, chicos, para regresar y cumplir la historia. Vean, yo solo me estoy haciendo para atrás, pero con un poquito que... ¿Por qué? Bueno, ahora sí, continuamos donde lo dejamos. Bueno, ya pasé lo de la roquita fastidiosa y los controles son un poco extraños que no ayudan mucho. Pero bueno, ahora vamos contra una araña gigante que esperemos no nos haga trizas. Por eso llevamos unas hierbitas con azul, que si no mal recuerdo, son contra el veneno. Así que tenemos prácticamente una ayudita por si nos llega a hacer daño o envenena. ¿Quién sabe si nos envenene? Porque, pues, no sé cómo funcione, pero las arañas las relacionamos con veneno. Así que vamos a poner el veneno, por si las... Para el contraveneno. Por si las moscas... Por si las moscas... También ya nos deshicimos del sapo feo o una culiao con Chesumare que apareció aquí. ¡Ah, mira! No hay una puerta, pero el tipo justo decidió aparecer cuando íbamos por estas. Por estas balitas de fuego. ¡Oh, genial! Aunque primero, como tenemos más de las de normales, las granadas normaldotas, vamos a usar esas. Y aquí es. Aquí se viene. ¡Ah! Vamos a combinarlas, combinarlas, combinarlas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Nos dejó en amarillo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo nos pueden hacer tanto daño unas arañitas? Vamos a pisarlas, vamos a pisarlas, písalas, písalas. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde van? ¡Ah! Pues sí, agárralo. No me acuerdo para qué es, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¿Cómo las mato? Si no se acercan. ¡Acérquense! No tengan miedo. Nada más las voy a pisar para que no me estén fastidiando. ¡Ay! Esa es una araña. ¿Qué pedo? Las texturas están bien buggeadotas aquí. Pensé que era una... ¿Por qué no la pisas? Písala, písala, písala. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Yo creo que me lo voy a poner porque si llega a aparecer uno de estos cerdos que saltan como si tuvieran cohetes en el trasero, nos van a hacer picadillo. Vamos a ver, vamos a poner esto. Vamos a ver si... ¿Por qué cambian la cámara? ¡Oh, my goodness! Es horrible la cámara, chavales. Ahí está. Vamos a equipárnosla porque no vamos a llevar la bazooka. De hecho, no sé si me gustaría... ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde van? ¡Aquí! ¡Ah, las pisé! ¡Manchas, qué pedo! ¡Hay muchas todavía! Bueno, vamos a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.